Hola, soy Baltasar González Pinel, director artístico de MAC y bienvenidos al canal de MAC. ¿Cansados de la belleza tradicional? ¿Cansados del eyeliner? ¿Queréis explorar terrenos nuevos? ¿Queréis ver cómo la vanguardia se puede fundir? Para llamar la atención y sobre todo en el contexto editorial, vosotros profesionales no profesionales, acercaos. Aquí se trata de romper las reglas de la belleza tradicional para que de manera editorial salte un mensaje muy concreto. Modernidad, riesgo e inspiración. Vamos a empezar por una de las acciones que sé como más os gustan, que es utilizar Fixed Plus. Bueno, Fixed Plus, como ya sabéis, contiene un toque de glicerina que le ayuda a este efecto tridimensional donde la luz y la sombra construyen el volumen facial. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar aplicando Process Magenta. Pues bastante arbitrariamente. No necesitáis un cálculo específico sobre la aplicación porque, como ya os digo, vamos a trabajar con conceptos artísticos y con cierta animalidad porque tiene este gran contexto, este contexto editorial. Vamos al paso que yo creo que más os va a gustar porque es muy visual. Mezclando dos lápices. El iCold Pencil en Smolder, que es como veis negro, con Process Magenta. Hasta que consigamos este tono rubí, evidentemente la brocha nos está ayudando. Y lo vamos a fundir. Bueno, es maravillosa porque fijaos qué color tan brillante. Bueno, ahora vamos al momento mágico, el momento donde la luz literalmente la podemos fundir y aplicar en los párpados con la sombra Dazzle Shadow llamada Discotec. Vamos a mezclarlo. Fijaos qué maravilla. Maravilla fundida. Bueno, fijaos. Básicamente es esto. Básicamente es un ejercicio sencillo, es un ejercicio muy impactante. La combinación es absolutamente básica. No necesitáis recurrir a la cuenca y al eyeliner para transmitir una idea de estoy aquí. Como artista, estoy aquí. Otra de las partes para que esta composición nos haga viajar a través de las texturas, de cómo la luz refleja y cómo de la luz plastifica los ojos, es combinando directamente con el pigmento platino. Y vamos a rellenar ciertos huecos que hay aquí. Vamos a intentar que la mano no tenga fuerza, sino que sea como una aplicación con cierto descontrol, porque se trata de que este trazo tenga este efecto animal y ayude a transmitir la idea de animalidad. Sed valientes. Sed valientes porque en las reglas de la transmisión de los mensajes artísticos pueden perfectamente las reglas romperse. Mirad qué maravilla. Vamos a hacer el siguiente. Y vamos a dejar, como ya veis, cierta animalidad. O sea, que el trazo sea como roto. ¿Veis estos elementos gráficos? Estos restos del trazo no continuo, como haciendo hincapié en que la imperfección está conectada con una parte interna del artista. Esto os pueden parecer cosas vagas, inconcretas, os puede parecer poco práctico o llevadero. Evidentemente esto no está diseñado. A ver, lo podéis llevar si queréis. Pero la misión de esto es transmitir un mensaje. Un mensaje, ya os digo, contextualizado en el mundo editorial en el que hablemos de estos elementos casi místicos. Así que dejaos inspirar porque no estamos hablando de belleza tradicionalista, contextualizado en un mundo occidental donde las caras siempre transmiten esta felicidad eterna y este... No. Estamos hablando de unión de arte y maquillaje. Si sobre todo queréis renunciar en algún momento a la belleza tradicionalista y explorar terrenos artísticos donde color y luz se funden. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por estar ahí atentos. No olvidéis por favor suscribiros, comentar, darle a like. Gracias.